Hola mis amas y bienvenidos a mi canal, yo soy Karen y el día de hoy agárrense porque este video va a estar bien bien bueno y bien así sorprendente porque voy a estar probando trucos virales de TikTok, ya había hecho la primera parte que también te voy a estar dejando aquí el video para que lo veas después de este pero yo dije no, quiero la segunda parte, quiero probar más trucos de esos que dices funcionarán o no funcionarán así que pues el día de hoy lo vamos a poner a prueba, así que tú siéntate, relájate y disfruta muchísimo de este video y pues antes de continuar recuerda que ya me puedes seguir por mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram como quien te voy a estar dejando el enlace directo en la descripción del video para que vayas y me sigas y por fin seas de mis hermosuras fieles y pues bueno ya lo que venimos, ya no voy a hablar más y vamos a comenzar con este video probando trucos virales de TikTok, la segunda parte y pues bueno voy a comenzar por niveles, voy a comenzar así con los basiquitos y vamos a terminar con los sorprendentes así que va el primero que se los voy a estar compartiendo para que también lo estén viendo desde casita así que vamos a ver bueno aquí por lo que vi, lo que entendí, vamos a estar trabajando lo que es la sonrisa de la uña con acrílico pero aquí lo sorprendente es que no vas a hacer como que tu técnica de reversa así con el pincelito y todo dificultoso no, va a ser súper sencillo porque aquí lo que están usando es un tip que simplemente lo colocan, arrastran y queda la sonrisa perfecta no sé si se batalla mucho en hacer esto, si, no, no sé así que bueno ya quiero hacerlo porque si de verdad este truco funciona nos va a durar muchísimo tiempo y va a ser súper sencillo de hacer, la técnica de reversa perfecta y voy a estar utilizando los mismos productos así que bueno aquí están mis acrílicos listos el color rojito y un color plateado que ya tengo mezclado oigan y si, lo he estado olvidando, también vamos a ocupar los tips que son lo importante de este truco así que lo que yo voy a estar haciendo es calcular más o menos el ancho de mi tip con el de la uña que estaría haciendo sería aquí pues bueno, vamos a ver aunque este tip que yo estoy manejando vienen como muy suavecitos así que no sé si me vaya a quedar muy marcada la sonrisa, se me vaya a desparramar todo aquí seguro eso lo que nos va a ayudar es el tip para hacer todo el trabajo nosotros tranquilitas y comenzamos a bajar todo el producto y lo voy a estar aplicando de esta manera presionamos y jalamos no sé si dejé que el acrílico secara mucho pero ya se me hizo como chiclos esto está extraño porque tienes que tener como la consistencia perfecta para poder deslizar y que te quede pues bien hecho pero no, vean pues digo, no sé si con la práctica eso se puede hacer perfecto pero les digo, tienes que encontrar como que el punto exacto del acrílico para poner el tip porque si no te va a quedar esta porquería como la mía y ponemos el acrílico plateado y si, según eso esta uña no tiene que tener nada de como de encapsulado ya va directo aplicamos nuestro francés y queda listo así que bueno, aquí estoy terminando de hacer lo que es nuestra punta en tono plateado así que bueno, aquí nuestro acrílico, nuestra uña está lista ahora lo que voy a estar haciendo es limarla y pues vean, no sé si comienzan a ver que ya como que la sonrisa se ve más marcada aclaro, la sonrisa no me quedó nada bonita porque la batalla mucho como que el acrílico se me secó muy rápido o el tipo estaba muy debilucho, no sé pero no quedó como lo esperaba así que vean, probando este truco así es como se ve la uña, obviamente falta el brillo y todo pero pues yo así como que analizando y viendo funciona o no funciona yo siento que sí funciona de calificación le voy a dar del 1 al 10 un 8 porque a mi vez siento que es un poco más de lata estar con los tips ensuciándolos aparte obviamente el tip se va a llenar de acrílico y ese yo siento que ya no te va a servir para otra aplicación así que puede que sea como más desperdicio pero pues no sé tú, tú qué opinas ahora sí mis hermanos nos vamos a pasar al segundo truco y es este muy bien yo siento que la verdad si este truco llega a funcionar nos va a dejar la uña hecho pedazos porque si te las arranca así como de súper fuerte así que bueno lo que hago por ustedes mis hermosos y pues aquí ya tengo los productos que utilizaron para este video son como, ¿cómo se llama esto? así es como un hilo dental pero más como más práctico obviamente esto es para los dientes pero aquí esta mujer, esta muchacha, esta señorita lo está utilizando para quitarse la uña acrílica así de jalón así que vamos a ver y voy a estar sacando el primero déjense los enseño para que más o menos se den una idea de cómo es y vean son exactamente estos según eso con este hilito que traen será con lo que tu uña acrílica se va a quitar de tu uña natural así que según eso tenemos que poner nuestro hilo dental de esta manera y se tiene que comenzar a zafar la uña pero no, no se zafa ¿saben qué es lo que yo vi? lo que yo creo mi experiencia es que esas uñas que traen la chava ya están como levantadas súper flojas entonces que lo que pasa es que ella pone el hilo dental y como ya está el acrílico despegado de su uña comienza a jalar, jalar, jalar y pum se le bota pero esto siento que sí lastima muchísimo la uña en este caso yo no pude si se fijan vean no, no se puede porque realmente mi uña acrílica pues está bien adherida a mi uña natural así que no tiene como que por dónde entrar como que qué huele, qué onda así que por ese motivo pues realmente no funciona esto y pues a este truco que la verdad está muy satánico yo le voy a dar un cero un cero ni le voy a pensar porque aparte como te digo si funcionara y si tu uña te la pudiera zafar imagínense cómo se va a dañar su uña natural no quiero imaginar así que ese truco no lo hagan ni lo intenten ni gasten en esas cosas porque no te van a funcionar para removerte tus uñas acrílicas vamos a pasar al tercer truco que ese también me da un poco de miedo así que ponle play ahí va ok ustedes saben que el fuego y yo nada más no nos llevamos porque ahí me da un pánico un miedo siento que voy a encender toda la casa y voy a salir corriendo toda chamuscada porque si la verdad el fuego es peligroso pero aquí este video dice como que si pudieras hacer tu velita con únicamente lo que es un vaso con agua y un esmalte tradicional y obviamente un cerillo o encendedor así que voy a hacer la prueba a ver que tal y para eso ocupamos el vasito con agua y también voy a estar utilizando un esmalte de esos tradicionales que utilizamos para pintarnos nuestras uñitas y pues si lo que voy a estar haciendo es depositar unas gotitas del esmalte dejarlo que se quede ahí y prenderle fuego listo aquí vamos esto no es lo que me pone nerviosa lo que me pone nerviosa es lo que sigue así que a ver vamos a poner unas gotitas ok va la otra con cuidado y otra más otra más para que haga fuego y ahora sí voy a traer mis cerillos aquí están y voy a encender fuego fuego y bueno voy a prenderlo ay esto se me fue la voz entonces prendemos ah y ¿vieron? se encendió pero se apagó luego luego como que se prende pero es como instantáneo es como que me prendo me apago y ya ahora sí ahí va nuevamente con cuidadito con cuidadito ay 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 se apagó y pues no la verdad con este truco aparte de que casi pierden a su hermosura incendiada es muy peligroso no funciona de que más está horrible así que obviamente también le voy a dar un cero de calificación no me gustó para nada es muy riesgoso y ni funcionó oigan no sé por qué pero ya le doy estos trucos de tiktok me están quedando mal me están fallando me duelen en el corazón porque no están funcionando más que el primero y ahí como que más o menos así que bueno vamos a pasar al cuarto truco y espero que este si funcione ok vamos a ver el video interesante ¡ay qué hermoso color! listo a este como que si le tengo esperanza algo en mi dice Karen este ya se va a poder no vas a decepcionar a tus hermosuras este ya se va a poder así que bueno por lo que dice el video es que vamos a utilizar sombra para ojos de la que normalmente utilizamos para maquillarnos yo te recomiendo que sea una económica porque por no te vayas a gastar las buenas y que tal si no funciona pues para qué quieres así que ok voy a estar utilizando una sombra para ojos y aquí tenemos nuestra sombra también tenemos que utilizar un esmalte transparente así transparente una cucharita o algo como para rascar lo que es la sombra y hacerla polvito y un traste o algo que tengas para depositarla así que bueno voy a comenzar y comenzamos pues ya yo creo que con esta cantidad va a ser suficiente para hacer nuestro esmalte utilizando sombra para ojos después de aquí utilizan lo que es un embudo para depositar la sombra en el esmalte transparente así que voy a destapar mi esmalte y voy a hacer mi iconito más o menos que quepa en el esmalte ahí está y ya tenemos nuestro embudo depositamos y ahora sí vamos a poner la sombra adentro pues nada más que le atine a ver para empezar siento que ni le atine oh soy un desastre y bueno ya después de haber acabado con las manos todas rosas voy a meter mi brochita y voy a comenzar a hacer la mezcla ahí va agarrando color vean esto se ve súper pálido yo creo que si le hace falta más sombra pero yo veo el relajo que hice así que tienes que tenerle muy bien para que quede muy muy pero muy saturado este esmalte así que bueno voy a probarlo así como súper rápido nada más para no decir que no lo probé y lo voy a estar pintando pues vean obviamente yo voy a tener una base de color en mi uña acrílica pero si le dio como otra tonalidad chéquense así que pues siento que este truco si funciona pero tienes que poner todavía más pigmento más sombra para ojos para que te quede bien concentrado y bien potente color así que bueno a este truco le voy a dar del 1 al 10 un 8 a 5 porque si funciona pero lo que no me termina de convencer y agradar es que tienes que desperdiciar sombra para ojos esmalte transparente cuando quizás puedes comprarte ya uno hecho sin batallar tanto ni empuercarte como yo quedé para hacer este tiktok así que bueno vamos con el último truco vamos a probarlo este si me emociona y me da como emoción porque está vean vamos a verlo veanlo conmigo ahí está vean eso me da muchísimas chances porque vamos a hacer como el slime pero según eso el slime va a tener acetona y otros ingredientes que van a hacer que tú nada más hagas esto y tu esmalte de tu uña se venga contigo y que quede limpiecita así que bueno como yo no traigo mis uñas pintadas con esmalte me lo voy a estar pintando ahorita para que vean ahora si funciona o no y voy a estar utilizando el color moradito para que se note listo ya tengo mi uña pintada yo la voy a estar utilizando no sé un recipiente o algo que tengas para hacer toda la mezcla y para eso voy a estar utilizando resistoles colar y vamos a depositar no sé qué tanto pero pues yo la voy a poner después tenemos que agregar bicarbonato no dice como que tanto pero bueno con ese y después tenemos que utilizar la solución para lentes de contacto y también ponerle ahí está nuevamente a nuestro ingrediente que va a hacer que esto funcione que será la acetona y vamos a ponerle también bueno yo creo que con eso va a ser suficiente y voy a comenzar a mezclar vean esto huele bastante pero bastante acetona así que a lo mejor sí funciona qué ansias no sé vean esto parece como queso y bueno ahora sí viene la prueba de fuego vamos a ponerlo sobre nuestra uña a ver si nos quita el esmalte no inventen vean no no quita absolutamente nada nada me hace un batidero horrible pero no funciona y pues no mis emocionantes ese truco no funciona para nada aparte imagínense todos los ingredientes y materiales que estuvimos utilizando para nada es mucha pérdida de tiempo pérdida de dinero pérdida de producto pérdida de todo así que este truco sin duda también lo voy a dar un cero y bueno ya me hacemos horas hasta aquí el video del día de hoy probando esos trucos virales extraños raros que la verdad muchos no funcionaron así que no sé tú déjame en los comentarios a ti cuál fue tu favorito o si viste que me faltó hacer algo para que saliera perfecto porque lo que yo estuve viendo tal cual el video y lo estuve haciendo nada más no me salió así que estoy como decepcionada porque estos trucos no funcionaron como decían los videos así que pues bueno déjame en los comentarios qué te pareció este video si te gustó mucho olvides compartirlo dale like y por supuesto suscribirte recuerden que les quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video bye bye